Hola chavas y chavas, estamos justo abajo del metro Chapultepec, donde ese día vamos a probar lo que son unos pequeños tacos de pizza por primera vez. La verdad, me hablaron de los tacos de pizza y pues yo no sé qué es eso y he decidido venir a probar esos tacos de pizza. Perdón por qué no es todo brilloso, pero es porque hemos caminado desde Bellasam a la Baila. ¿Ya han probado los tacos de pizza? ¿Se les haría probarlos? Sí. Gracias por eso es mi vuelta. ¿Tú ya has probado los tacos de pizza? Otro. No. ¿Qué expectativas tienes para este taco? Alto, pánale. Que sepan a lasaña. Este es el taco de pizza, a ver pruébate dime qué es, porque aquí está el taco. ¿Pizza? ¿Pizza? Ok, ahora voy a comprarme mi taco, así que vamos a probar el chaquito de pizza. Qué pena darles de sacar mi dinero para comprarme pizza. Solo cuestan 20 pesitas, lo que sería un dólar más o menos americano. Así que vamos a ver, lo siento, yo manejo con dólares. Dependiendo del tipo de cambio, porque a veces el dólar sube y a veces el dólar va. Ahorita el dólar está como por 18.45. 17. Bueno, 17. Nos encontramos con mi amigo Héctor. A ver Héctor, ¿quieres probar los tacos de pizza? No. ¿Qué expectativas tienes para este taco? No sé. ¿Lo tienes tú? Vamos a ver. Ay no. Yo ya salí. Te esperaste. Seguimos a ver a qué estaba en tu taco de pizza. Pues la pizza, Loli. Pues pruébalo. Te esperaste. Ajá. Seguro. Ay, qué pelita. La puntita. A ver si la debemos a la puntita. No, no. La más está bien. ¿Sabes la pizza? Vamos a ver el mío, a ver acá sabes, vamos esperando mi taco de pizza. Como podemos ver, todo el metro está súper lleno, lleno, lleno. Y acá en el metro tú puedes encontrar como tipo de centros comerciales donde, pues, si se fijan. Los comerciales. Si se fijan, el mismo metro, el mismo, el mismo, el mismo metro les abre sus locales a cada uno. Entonces, a veces, cada estación del metro es como si fuera un centro comercial. Lo puedes encontrar muchos puestos de muchas cosas como de bebidas, de ropa, de pelucas, de todo lo que quieras encontrar y justo en el metro. Así es que, eso es lo bueno del metro de México. Vamos a ver mi taquito a qué horas. Vamos a probar el taco de pizza. Vamos a ver más o menos a qué sabe, está lleno, está cubierto con el papel. Permítanme estar cubierto con el papel. Ni modo, lo voy a comer con el papel. Bueno, vamos a probar el taco de pizza. Es como, es como un pan cubierto de, bueno, tiene queso, como si fuera una torta. Vamos a ver. La verdad, sí, sí salía pizza, pero creo que lo que hace el pan a esto es el relleno. Este taco de pizza lo pueden encontrar en Metro Chapultepec. Depec lo pueden encontrar justo a la entrada de... A ver, ¿qué entrada es esta? Bueno, cerca de la salida a Avenida José Vaz de Sillos. Es un... es como... Un oso. Ay, Avenida José Vaz... Vaz con celos y eso. Les voy a enseñar más o menos la publicación para que ustedes la vean y pues si quieren me digan, visitan. Y se compramos un taquito de pizza que no sabe nada mal, eh. Hola, guapos y guapas, chavos y chavas. Seguimos con el recorrido y justo ahora nos acabamos de encontrar con unos señores que están ofreciendo tours gratis. En la ciudad de México de 20 minutos. Tienen sus autobuses. Entonces vamos a ver más o menos qué es ese tipo de recorrido porque la verdad es la primera vez que voy a hacer esto. De hecho, vamos a ir a dar una vuelta dentro de Chapultepec, pero pues... Nos decidimos irnos a dar la vuelta. Nos van a llevar al mismo lugar donde venimos, pero no importa. Vamos a ir a ver qué tal es. Bien, justo ahora ya nos encontramos en camino hacia el tour donde nos van a andar. Así que bueno, ya dentro de poco van a ver este video porque... Creo que me va a tardar como dos meses en hacerlo. Si siempre me tarda mucho. Pero ya vamos hacia la unidad de transporte colectivo. O sea, un camión de esos se los llega a 6 pesos. Así que vamos a ver qué tipo de recorrido nos da. Uy, qué rico se ve más el rostro, mamá. Mira el tuyo. Se ve malo. Es la buena de las cremas. Es la buena de las cremas, ¿ok? Así es que vamos a ver nuestro recorrido a nuestro camión autobús. Super, very important people. People, very real, ok? Exacto. Ya que nadie sabe que se llegue en mi canal. Bueno, ya saben que se llegue en mi canal. Bueno, pues ya vamos hacia afuera. Vamos a ver qué tal es nuestro recorrido. Vamos a caminar más rápido porque ya se nos adelantaron un montón. Así es que vamos a ver este tipo de actividades que ofrece la Ciudad de México. Bueno, de hecho tienen muchísimas actividades padres casi todo el año. Así que vamos a ver una más. Bueno, para navidad, la segunda. De hecho acá está otra que es como para bicicletas. Para que anden en bicicleta los niños. Las actividades también de la Ciudad de México. Así que vamos a ver este recorrido. Ya vamos saliendo del parque. Para que vean, justo atrás de mí está toda la ciudad. Los edificios más grandes de la ciudad, de hecho. Esos edificios se ven desde lo más lejos del mundo. Y acá está mi amigo y todo Héctor acompañándome en mi recorrido. Bueno, están todos estos plebes. Pero puede ser que van adelante. No quede morir conmigo. Así que no lo aguantes. Y está justo... Y está justo lloviendo, ¿eh? Con unos rayos riquísimos, ¿eh? Así que vamos a ver. Estamos dentro del camión para ver este recorrido hermoso que vamos a tener. Justo ahora. No voy a hablar muy fuerte porque, de hecho, está muy silencio acá. A veces estamos haciendo huella. Y... Pues se escucha muchísimo. Si hablo muy fuerte, pues todo el mundo se va a quedar bien. Y me voy a empezar a pedir mi doctor. Pues no, porque ya ven que... No. 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 Yo creo que ya mucha diversión por hoy Ya se terminó nuestro recorrido Así que ya saben mis muchachitos y muchachitas Nos vemos en un próximo video con el de Rodríguez Y esto fue Al ver el vlog de Esmadre que estés blogueando Como siempre en la Ciudad de México Con mis amigos acá Así que ya saben, suscríbanse Síganme en Facebook, Twitter y Instagram en todas las redes sociales Sigan a mi amiga La Británica Ola que llena su página oficial en Facebook Y pues nos vemos en un próximo video Los amo mis muchachitos Y la policía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!